Hola, bienvenidos a un nuevo video Hola Aquí estamos nuevamente con ustedes Y ahora este video se trata de Que les vamos a mostrar Algunas fotos Antiguas De hace muchos años Porque casi que ya ni se ven bien Ya están todas Esta como que se llama Bueno, la que nos venía Esta no se ve nada Pero ahí estaba la rosita Ahí la vamos a acercar Para que miren ustedes A ver que tanto hemos cambiado Si cambiamos mucho de la cara Dijo el Jason también Porque aquí tenemos una foto del Jason Donde estaba chiquito Y ahí van a decir ustedes si de verdad se parece a Gael o no Y también aquí tenemos Una donde sale toda la familia Menos el Jason Ahí sale mi papá Lo van a ver Aunque sea en fotos Solo nosotras cuatro Y mi papá Y mi mamá Bueno, vamos a comenzar ¿Con cuál? Con una de las cosas Una tuya Pero si mía Solo creo que es esta Solo ahí Ah, bueno Aquí está Mira, aquí está Lady, Rosita Y yo No sé si te ve Espérate Ahí está La de Rosado Es Rosita La de Blanco Soy yo Y la de qué Dorado Dorado, no Dorado, sí Es Jessica Y ahí participamos en la escuela En la escuela Participamos ahí Y perdí yo Sí, porque cuando te la estuve Fue la, ¿qué? El niña Independencia No, fue la Lady Yo gané La monja blanca Fue Rosita Y yo nada Solo para la foto Sí, pero ahí nos tomó Fue la foto Ahí fue No recuerdo Ajá Y ahí miren cómo andaba La Lady Cómo me veía Negrita La Lady Ni me miro Cuando estaba más pequeña Ah, porque ahorita Ya se me estiró El pellejo Por eso Se ve No Ni me miro Y no te digo Es que está Morena Morena Bueno, y ahora Ay, ¿y ahí cuántos años Teníamos? Ahí tenía yo Como catorce Yo tenía más o menos Como doce Y yo como diez Ajá No era diez años Teníamos ahí Están los chiquitas La Rosita aquí No se mira No se mira Muy cambiada No, la Lady Sí La Lady Sí Yo sí Ay, ahí ni quería Participar Porque ahí me Me escogieron Los de mi grado Dijo Los que estaban ahí Ay, yo dije Ya no voy a salir Ya no vengo a la escuela Ya no vengo nada Dije yo ¿Por qué no me pongan? Teníamos que hablar Porque era obligatorio Sí hablar El profesor Nos Iba a Apuntar las palabras Que íbamos a decir Y yo bien nerviosa Y cané Siguiente foto Aquí es otro Es otro Desde la Rosita Pero aquí Aquí sí tenías Como quince años ¿Fueron quince años, no? Sí No, exactamente No, pero sí Ahí tenía quince años Sí, fue días Ajá Fueron Ya habían pasado Mis quince años Ahí Sí, porque ahí Como que estaban En diciembre Porque está La arbolita De mi mamá Y fue en octubre En octubre Dos meses Después Aquí sí te miras Sí Sí Cuando es pequeñita Fueron más delgada Cuando tenía Diez, doce años Y aquí está Lady otra vez A ver Muy buenas calificaciones De Lady Son la banderada Ajá Abanderada Yo no me voy a venir Morena A venir hoy Yo sabía Como una mi amiga Y vamos a ver ¿Cuál otra? Ah, aquí Para mis baños De rosita No, no te veo Porque me Esterraron La cara En el pastel Eso aquí Mis abuelitos Me compraron Mi pastel Cuando yo me vine Con ellas A venir aquí Aquí se lo celebraron Aquí estaba Como once años Creo que cumplí Ahí o doce ¿Dónde estabas ahí Jessica Con la Diadema roja? Sí Y yo Yo soy Jessica Aquí se ve Ajá Sigue Pero no sé No se ve bien Porque no soy De frente Solo un lado De la casa Ah, está otra Aquí estaba Sí, creo que La misma edad Tenía Que aquí Iban Once o doce Aquí estaba yo Cuando me tenés la foto Pero no Esta sí Ya no se ve Nada Ya sé Ay Creo que le cayó agua Sí Pero no se va bien Ay, el que hizo Buenas Ocho Ocho O nueve Ay, esta fue para los quince años De aquí lejos La voy a Esa sí No la enfoca De cerca Y esa es grande También Ay, soy un También ya se manchó Sí, es que Para mis quince En el Cuento que lo teníamos El cuadro El cuadro Se pegó Y ahorita que la jalamos Se quedó esto En el cuadro Se despellejó Tan feo se pone Y como Allá también Las teníamos Allá en la casa Y allá Este, cuando llovía Entraba A su laborista Ajá Bueno, aquí está El que hizo Aquí estaba Ahí estaba Pecañita Como Tres años Más o menos Bien Será que ya tenía Tres años Yo como Dos a tres años Tenía Tal vez sí Porque Apuera me hablaba bien Pero me acuerdo Que estaba llorando Porque no quería Montarse en el caballito Y de que era De mentiras Sí, porque a mi papá Siempre le han gustado Los caballos Y él es Mi papá Ya Ahí estaba Joven Todavía Pero En este Y el Jason Ahí se mira Igual que Jeffrey Bien Gordo Él creo que estaba Más gordo Que Gaelito Había otra foto Donde estaba En una cama Ah, pero ahí estaba Pequeñito Como de un mes O dos meses Con su camiseta Se le miraban También los brazos Se perdió Vamos a ver ¿Qué se hizo? Se Se Le cayó agua También Y se arruinó Igual que tenía Otra también Bueno, todavía La cargo yo Pero ahí sí Ya no se mire Está mucho peor Que esta Y la quise recuperar Pero Que la tomamos aquí Cuando veníamos A visitar a mamalita No Es otra Ahí no estabas vos Porque creo que Estabas chiquitita Esa mamá Que todavía parece Que el hijo Ya que en brazos La tenía También tenía Como que participó Ah, sí, tenía vos Una donde saliste Sola Ajá Onde estabas así Parada Y mi mamá Estaba así sentada Ah, esa creo que Yo también la tengo Pero no Estaba chiquita La ley Sí Ahí estaba gordita Me acuerdo yo Dos años Más o menos No Con tu vestidito Anaranjadito ¿A quién? Aprendiendo Creo que estaba Caminando Como jefre Un año Ah, sí Yo creo que sí Bueno, siguiente foto Ah, sí Esta, aquí estamos todos Ah, sí, ahí también ¿Cuántos años tendrá esa foto? Esta Como cuatro o cinco No Como cuatro Cuatro o cinco Cuatro o cinco años Como cuatro Vamos a ver Ah, sí, porque Mira ahí hablando de mí Ah, bien, ya había No No Ni se conocían ¿O sí? No ¿Está bien? Ya se hablaban Pero no Ya juntos Pero por teléfono Ajá Así como está la ley Ahí está Así como estoy yo grabando Lati Ahí está mi papá Espérate, espérate, espérate Ahí déjale un rato Que miren bien a mi papá Ahí está Yo creo que ya lo han visto a él Ahí estoy yo Primero yo Después Jessica Mi papá Mi mamá Rosita Y Noemi Salimos muy Pálidos Ahí va La clara La clara Son las cositas más pálidas Yo también hasta mis cejas Sí, ahí estaba ¿Cuántos años hiciste? Ella estaba bien delgadita yo Dos años Mi mamá de estar aquí Dos Ya hace como cuatro Sí, más o menos Sí, ahí estaba Ella estaba delgada yo Yo igual Mira Yo siento que yo No, mi mamá digo yo Mi mamá sí estaba delgada La rosita también Vos también No, yo estaba gorda ahí No Bien estaba gorda Cera Yo miro que no Que estaba más delgada Sí, mi mamá y la rosita Así se miran bien delgados En cambio la Noemi Yo como que sí No Igual La Noemi Gracias Sí Ah, no Un tiempo delgada Sí Oye, aunque sea panza Pero tengo Ay, qué forma Dicen que Ay, comentarios Ay, si es que eso Lo primero Si uno encuentra La panza La panza Y la panza Bueno, y esta Que nos tomamos Reciente Muy, muy reciente Miren Todavía andaba Gina ahí Adentro Ajá Esa no las tomamos Aquí Que hace como dos meses va Sí Sí, más o menos Un mes y quince Nos las tomamos Allá en el parque De Tecpan Y ahí Pues sí Y solo esas fotos Tenemos ahí Para mostrarles A ustedes Sí, vos tenés Una también Una donde estábamos Más pequeñitas También Donde yo Se me estaban Donde se me estaban Caendo los dientes A mí Estaba sin dientes Cuando íbamos a visitar A mí Ajá Esa te decía Yo Sí, esa Y la otra Donde estaban Un solo Bola Noemí Y yo Pero esa Sí, ya no se Ya mira Con la tía No se mira Ya está Muy, muy Fregada Ya está Está peorcita Que esta vez Bueno Entonces Ahí Déjenos en los comentarios A ver Quien cambió Más Bueno Aunque creo que no se va a ver No van a ver Quien hay en el video Porque No se ve claro No se ve claro Lady Bien, verdad Ustedes Y yo no Así que Oscúrate Mira Ajá Y el Jason También Como estaba aquí De chiquito Esa Miren Por si no me vieron bien Ajá Haciendo berrinches Si es que Él no quería Y mi papá Le decía Quédate Quédate Porque mi papá Solito Te lo quería Tomar la foto Solito Ajá Pero como Ni quería Con él Como ahí estaba Llorando el Jason Entonces mi papá Se puso Ajá Salió mi papá Con él Se puso ahí Para que Le pudieran Tomar la foto Y bueno Esto era lo que Les queríamos compartir Este Bueno Y aquí Los vamos a dejar Con este video Espero como siempre Que les guste Y gracias Por sus comentarios Por ver nuestros videos Y nos vemos En el próximo video Adiós